La pedanía murciana de Santa Cruz sufrió varios altercados durante la madrugada de este miércoles. Pasada las 12 de la noche, comenzaba una pelea entre dos hombres en un bar que acabó con la vida de uno de ellos tras ser apuñalado. A ver, pues lo que nos han contado, en fin, es un local que está aquí muy cercano a donde nosotros trabajamos, pero no sabemos exactamente lo que pasó y lo que van diciendo los vecinos, pues hay una riña y alguien por ahí sacó alguna navaja o tal y es lo que hemos escuchado. La Guardia Civil investiga también un asalto a la alcaldía. Los ladrones se llevaron instrumentos musicales, productos de peluquería y provocaron numerosos destrozos. Es el segundo robo en lo que va de año. Aquí no tenemos cámaras, no tenemos, no sé si pasa la policía muchas veces por la noche. Ya llevamos en unos meses dos robos y por la misma puerta. Desde que pusieron esta puerta de cortafuegos, esto ha sido un negocio para ellos, porque nunca habían robado y desde entonces llevamos este año ya dos veces. Entonces aquí no sabemos quién entra, no tenemos seguridad de cámaras ni de nada. Entonces necesitamos aquí algo que nos proteja en los pueblos, necesitamos más protección. Los vecinos de la zona se sienten desprotegidos y piden un aumento de la seguridad. Porque aquí los pueblos nos tienen olvidados, aquí nos tienen olvidados. Queremos más seguridad tanto para el centro de mayores como para los locales que hay por aquí. Una noche de violencia que terminaba con un detenido y una investigación que continúa abierta.